Siempre, siempre, siempre me gustó el fútbol. El fútbol para mí es todo. Es lo que me gusta, es pasión para mí. Es todo. Yo siempre he dicho que el fútbol se juega con la mente, con el corazón, con las ganas. Mi problema es parálisis cerebral infantil. Yo le tengo que enseñar a mi cuerpo a mover el brazo, a mover la pierna, a manipular objetos. La psicóloga una vez me dijo, o te mueves tú, o mueves al mundo para moverte. Entonces, así lo voy a seguir haciendo, moviendo al mundo para yo lograr mi objetivo. Me dijo, siempre debo tener en cuenta dos palabras, por favor y gracias. Por favor, porque necesito de su ayuda. Y gracias para que esa persona que me ayudó nunca olvide que siempre la voy a necesitar. Cuando nos enteramos que iba a ver un crit aquí, tenía nueve. A los diez años entré aquí. El Teletón es como mi segunda casa, ¿no? El crit no es maquia ni nada de eso. El crit eres tú y si tú le echas ganas, tú vas a prosperar por ti solo. La terapia y la rehabilitación es fácil. Necesitas mucho empeño, mucha fuerza personal para salir adelante. ¿Listo, Diego? ¿Necesitas ayuda? A veces hay tropiezos en las terapias y, pues, te sientes así como que un poquito sacado de onda, o te enojas, pero ese mismo enojo hace que lo vuelvas a hacer hasta que te vuelvas a salir. Y no te salió hoy, pero mañana te va a salir. Me enseñaron todo a moverme, a vestirme, a arreglarme, a salir con mis amigos, a ser independiente. Sí me costó un poquito de trabajo aceptar primero que no iba a caminar. Pues sí, lo acepté, lo puse las llantas sobre el suelo, mis pies sobre el suelo. Y dije, pues, a trabajar, ¿no? A seguir adelante. No solo es caminar, también puedes hacer parte de tu vida en esta silla de ruedas, ¿no? Si no aceptas, pues no prosperas. Después te vas dando cuenta de la realidad y transformé mi idea de jugar fútbol a... A lo mejor no tenga la capacidad para bater un balón, pero tengo la capacidad para dirigir un equipo de fútbol. Pienso en dirigir un equipo de fútbol. Nada se regala en este mundo, todo tiene que esforzarse por eso, y pues yo me estoy esforzando en la escuela para salir adelante. Quiero estudiar porque tengo un objetivo, tengo una meta. La discapacidad la tienes. Y eso nunca se va a quitar, pero la puedes transformar. No me dejo vencer, no me dejo caer. Pero yo siempre he dicho que para que la vida sea bonita, a fuerza tiene que ser difícil. Si no, qué chiste, ¿no? Sé que en toda la historia del fútbol nunca ha habido una persona con una discapacidad que dirijo un equipo profesional. Estas oportunidades que te da la vida no siempre están. No, no, no. Estoy dirigiendo un equipo de fútbol siete. Estrategia de cómo se va a jugar. Nos acumplemos bien. Llegas a la meta, se cumple el sueño, volteas atrás, te sientes satisfecho de que valió la pena el esfuerzo, valió la pena la dedicación, valió la pena la disciplina. Valió la pena todo lo que hiciste para cumplir ese sueño, porque sabes que todo lo pasado atrás es como la recompensa de todo lo que has trabajado día con día. ¡Gracias! ¡Gracias!